Rancho Julio Rosa. Somos una compañía con 4 años de experiencia en turismo en Puerto Rico. Nuestros servicios comprenden los tours y caminatas por el río Tanamá. Visita a cuevas, tubing por túnel, rock climbing, rappelling, puente colgante y camping. Almuerzo incluido en algunos de los paquetes. Además, casa para renta. No dejes pasar esta experiencia de relajación y aventura. Síguenos en Facebook para más detalles o llama al 787-484-9590. Rancho Julio Rosa.